El programa con Miquel Figueroa. Paidós acaba de publicar el libro Vegetarianos concienciados. Se trata de un manual de supervivencia para seguir una dieta vegetariana saludable sin tener que renunciar a ningún plan. Su autora es la dietista-nutricionista Lucía Martínez, autora del blog DimeQuéComes.com. La tenemos aquí al teléfono. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantados de tenerte otra vez aquí en el programa porque a principios del año pasado hablamos de tu libro Vegetarianos conciencia y ahora vamos a hablar de este vegetariano conciencia 2 que es, entiendo, como un juego de palabras, ¿no? Sí, hemos intentado que la gente lo pillara. No todo el mundo lo ha entendido, pero, Jolín, yo creo que se ve bastante claro. Se ve bastante claro. Concienciados, conciencia 2. Claro, la segunda. Es como una segunda parte, entonces, entiendo, del primero. No es exactamente una segunda parte en el sentido de que si no te has leído el primero no te vas a enterar, sino que es un poco el primero. Era un libro más técnico, con muchos datos, tenía solo una pequeña parte práctica y lo que he intentado es, en este, toda esa propuesta, aterrizarla en la vida real. Vale, muy bien, pero ¿ahora yo qué hago con todo esto? Y que sea una cosa mucho más útil y que puedas usar en el día a día. Aunque si alguien, cuando lo lee, tiene interés en saber, bueno, y esto de dónde se lo saca y esto qué referencias tiene, pues puede recurrir al primer libro y ahí sí que tiene ya, pues, más el tema de la evidencia científica y todas esas cosas. Pero vamos, que si te lo lees sin haberte leído el otro, no hay ningún problema. Vale, este es, como decía, como una, un poco una guía de supervivencia para estas personas que, pues, deciden ser vegetarianos y tienen, pues, que lidiar con una sociedad que aún no está del todo adaptada a esta opción. Pues hablas, y de hecho hablaremos un poquito más adelante sobre, pues eso, cómo ser vegetariano, organizarte en casa, cómo en el trabajo, cuando sales de viaje, etcétera. Pero, ¿dirías que actualmente, en general, las personas vegetarianas en nuestra sociedad lo tienen fácil para serlo? Pero tienen mucho más fácil que hace 8, 10 o 15 años, ¿no? De hecho, yo con el subtítulo de manual de supervivencia, explico enseguida en la introducción que no me estoy refiriendo a que necesiten un manual de supervivencia porque sea súper difícil, sino precisamente porque el auge que ha habido en los últimos años y la bola que ha recogido la industria alimentaria de esta etiqueta hace que ahora haya muchísimos productos en el supermercado que lleven la etiqueta de vegano, vegano, vegetariano, 100% vegetal y que realmente sean productos muy poco aconsejables desde el punto de vista nutricional y para facilitar a esas personas que puedan hacer una elección saludable manteniendo, pues, sus ideas políticas en este caso. Porque existe un peligro, lo dices, caer en manos de aquellos que aprovechan el tirón del vegetarianismo para vender productos que no son salvos. Es decir, hoy en día podemos ser o comprar productos etiquetados como vegetarianos pero estar comiendo igual de mal. Por supuesto, o sea, sin duda. De hecho, cuando un producto viene etiquetado como vegetariano o vegano esa etiqueta, la única información que nos da es sobre el origen de sus ingredientes que no son de origen animal. No nos da ninguna indicación de salubridad ni de adecuidad nutricional. Es un sello que no tiene nada que ver con la salud, sino con el origen. Y de hecho, aquellos alimentos que son veganos per se, como, yo qué sé, un manojo de puerros o un paquete de garbanzos o una botella de aceite de oliva, nunca los verás con el sello vegan porque es obvio que ese manojo de puerros es vegano. Cuando necesitamos poner ese sello es cuando tú a simple vista no eres capaz de identificar la materia prima. Entonces, ahí ya vamos mal. Claro. Ya nos estamos metiendo en el campo de los ultraprocesados. Ultraprocesados, todos esos alimentos. También supongo a estos que imitan los embutidos, por ejemplo, que están tan de moda ahora que están ahora ya un poco casi por todos lados, ¿no? Que antes era difícil, hoy es más fácil encontrarlos. Al lado de los de origen cárnico, pues encuentras estos vegetales y no son muy buenos, entonces. Es verdad, sí. La industria cárnica se ha puesto las pilas a nivel de marketing con eso y ahora tenemos las grandes industrias, como pueden ser Campofrío, Argal, Noel, que te sacan una línea o de patés vegetarianos o de embutidos vegetarianos o salchichas vegetarianas. Muchas veces este producto es básicamente agua, grasa de mala calidad, almidón y aditivos. Vamos, como consejo de consumo a nivel de salud sería cero. Estarían al mismo nivel de consejo que las carnes procesadas que venden estas industrias, que ya nos dice la OMS, que limitemos el consumo para nada. Es un producto saludable, sin embargo, ese packaging más siempre lleva motivos verdes, hojitas, verduras, esa uve con la hojita, le da al consumidor la sensación de salud, de producto healthy y estas empresas no se están dirigiendo solo a las personas vegetarianas, se dirigían a la población general. Mucha gente compra eso pensando que es mucho más saludable que el embutido tradicional y es mentira y eso tenemos que informar a la gente de que tienen que seguir mirando la lista de ingredientes. Siguiente pregunto por esta lista de ingredientes y qué es lo que hay que examinar cuando vemos la etiqueta de un producto, pero como recordatorio de lo que hablamos en el anterior libro, ¿cómo es una dieta vegetariana sana, adecuada? Pues una dieta vegetariana sana, los consejos son bastante similares a lo de una dieta tradicional sana. Les diríamos a ambos grupos que la fruta y la verdura sean la base de la dieta, lo que más consumas, que esté presente en todas las ingestas. Les diríamos a ambos grupos que haya un consumo de grasa saludable, que en España obviamente la grasa de elección, lo lógico es que sea el aceite de oliva virgen extra. También aguacate, frutos secos, semillas, etcétera. Que haya un consumo de alimentos proteicos de calidad y aquí sería donde tendríamos la divergencia. Al grupo de personas veganas le diríamos legumbres y derivados como tofu, tempes, hoja pasteurizada, etcétera, frutos secos y semillas que también tienen una fracción proteica importante. A los ovulatos vegetarianos le añadiríamos los huevos y los lácteos sin azucarar y a la dieta tradicional le añadiríamos la carne y el pescado no procesados, naturales y de bebida agua para todos como bebida de referencia. Con eso lo tendríamos y le daríamos el consejo a la población vegetariana del suplemento de B12. El suplemento de la B12, claro. Bueno, pues la pregunta que quedaba un poco en el aire, a la hora de examinar una etiqueta de un producto, ¿en qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos en la lista de ingredientes, eso es lo más importante, mucho más que la tablita nutricional o las leyendas que te pueda poner el fabricante en el envase así bonito, que es lo que quiere que tú veas. La lista de ingredientes, lo primero que tenemos que saber es que va de lo que más hay a lo que menos hay, es decir, el ingrediente que va en primer lugar es el que más contiene ese producto. Entonces, debemos revisar esa lista intentando evitar productos que contengan azúcares añadidos, grasas de mala calidad como puede ser la grasa hidrogenada, aceites refinados de semillas, la grasa de palma, que hubo una gran polémica, evitar que tenga mucha sal y evitar que esté compuesto sobre todo por harina refinada. Ahí qué pasa, que los que son ultraprocesados, los que no aconsejamos ya con esa criba, nos los vamos a quitar de delante. ¿Y qué nos quedarán? Los procesados saludables, como podría ser un yogur natural sin azucarar, de vaca o vegetal de soja, podría ser un aceite de oliva, una bebida vegetal sin azúcares añadidos, un bote de legumbre cocida, típico que conocemos todos. Esos serían procesados saludables, que no son ricos en ninguno de los ingredientes que hemos nombrado. Lucías, ¿es cierto que ser vegetariano sale más caro o es un tópico? Es un tópico muy grande, porque si te fijas, ¿te acuerdas antes que hemos dicho la dieta saludable y hemos dado los consejos a los tres grupos en realidad? Vegano, sobolacto y dieta tradicional. Vale, pues en ese consejo, con la misma dieta saludable, si tú cambias carne y pescado por legumbre y derivados, siempre te va a salir más barato. Pero la legumbre es muy barata, muy versátil y rinde mucho. Ahora bien, tú puedes tener una dieta tradicional en la que consumas ostras y jamón de bellota y bogavante y evidentemente va a ser carísima. O puedes tener una dieta tradicional en la que consumas pechuga de pollo, sardinas y huevos, que va a ser mucho más barata. O sea, pasa lo mismo con la dieta vegetariana. Puedes irte a productos derivados de la soja, por ejemplo, que actualmente aún son caros, como el euro, o puedes comprar lentejas, que son muy baratas. Entonces, dentro de cada dieta y sin irnos de la opción saludable, siempre tenemos un abanico de productos más o menos económicos, que no implica que sean mejores o peores a nivel nutricional, en el que nos podemos mover un poco en función de nuestro poder adquisitivo y de nuestros gustos. Lo que suele ser más caro es irse a lo ecológico, ¿no? Ya sea carne o fruta y verdura, es un tipo de producción que hoy en día, por lo menos, es lo que sale más caro. Claro, los productos eco son más caros, por definición, sean vegetales o animales, pero eso no tiene nada que ver con llevar una dieta vegetariana. Es decir, son dos conceptos completamente diferentes, que uno puede ser vegetariano y consumir eco, igual que puede llevar una dieta tradicional y consumir eco o no hacerlo. Pero que no son conceptos que vayan ligados. Bien, bueno, pues aparte de lo que es la organización, las compras en casa, también hablas de, como decíamos, de cómo llevar una dieta vegetariana y cómo lo tienen los vegetarianos actualmente a la hora de comer, por ejemplo, en el trabajo o en los viajes, más o menos. ¿Cómo están las cosas? Entiendo que los ovulacteovegetarianos lo tienen algo mejor, ¿no? Lo tienen más fácil, claro, a la hora de salir fuera, pues siempre tienen el socorrido recurso de la tortilla de patata, que es bastante fácil de encontrar. Tienen siempre platos con queso, por ejemplo, en cualquier restaurante tipo italiano, si consumes lácteos lo tienes muy fácil, ¿no? Porque pizzas, es muy fácil pedirlas, pasta que lleve queso, sasa de tomate, etcétera, lo tienes más fácil. Las personas veganas, pues ya tienen que acotar un poquito más. Aunque a día de hoy, como comentamos en el libro, es verdad que primero ha aumentado muchísimo la cantidad de restaurantes vegetarianos. No hay, creo, una provincia española que no tenga al menos uno. Y también dentro de lo que son el resto de restaurantes, el resto de la oferta hostelera, muchos de ellos han incorporado a su carta alguna opción e incluso la señalizan. Pero sigue habiendo entornos en los que es un poco difícil y es en los que decimos, mira, si tú trabajas en un polígono industrial, solo hay un bar de menús y no te das ninguna opción más que patatas fritas, igual deberías plantearte, mientras intentas que te pongan opción y llevarte el tupper de casa, ¿no? Lo mismo con los viajes. En general, en el resto de Europa suelen estar incluso mejor que en España, sobre todo cuando más al norte nos vamos, más opciones hay. En Asia no suele haber mucho problema porque hay muchas opciones tradicionales que son vegetarianas y luego ya, pues depende un poco del país, pues ya habría que hacer un poco de investigación previa, que con internet es muy sencillo y además damos algunas pistas en el libro de cosas que vas a tener en todas partes, cosas que te puedes llevar, que ocupan muy poco y te pueden ayudar y algunos consejos así más de tipo práctico. Sí, que recordemos que es algo que tiene este libro, que este libro es intentar eso, una guía de supervivencia en ese sentido, en dar opciones, en explicar un poquito cómo es llevar el día a día a la hora de enfrentarse, pues como decíamos, organizarnos en casa o fuera, como el caso del trabajo o de los viajes. Y hay un lugar, hay un espacio que es la sanidad, los servicios de salud aquí en España, que parece que, dedicas todo un capítulo para hablar de ello porque parece que no están muy actualizados en este sentido, en el sentido de la dieta vegetariana, ¿no? Sí, es un problema que nos transmiten las personas vegetarianas de manera recurrente las dificultades que encuentran en la sanidad, ¿no? Tanto a la hora de recibir consejo como a la hora, a veces, y aunque te suene raro, de ser respetados en su opción. Entonces, es verdad que actualmente en España, en los planes de estudios de las carreras sanitarios, incluyo a los dietistas-nutricionistas, la alimentación vegetariana, o no existe, o se toca de manera muy transversal y a veces obsoleta, y hay muchos sanitarios que no tienen formación en ello y que muchas veces se dejan llevar por prejuicios o por ideas obsoletas. Entonces, bueno, no es culpa suya, simplemente no están formados, pero sí que pedimos que intenten o bien buscar información o bien derivar a alguien que pueda ayudar a esa persona y, sobre todo, que nunca haya burlas o intentos de no respetar o incluso intentos de alarmar a las personas vegetarianas, que es lo que sucede. Obviamente hay excepciones, hay profesionales formadísimos en el tema, pero no es lo general. Y, sobre todo, recordar que el profesional de referencia en la alimentación no es el médico ni es el personal de enfermería, es el dietista-nutricionista. Y que a veces le estamos pidiendo a profesionales que nos atiendan a nivel experto en un tema que ni siquiera es su campo. Tenemos que darnos cuenta de eso. El hecho de que el nutricionista no esté en España, en sanidad pública, como si está en el resto de Europa, América, Australia, Sudamérica, etc., hace que nuestros compañeros de otras profesiones sanitarias en sanidad pública tengan que cubrir ese hueco y que lo hacen como pueden y con los medios superiores que tienen y los recortes que tienen y la falta de personal que tienen. Así que también hay que tener eso en cuenta a la hora de ponernos a exigir. Pero que el personal sanitario nos muestre respeto e intente adaptar el tratamiento al estilo de vida, eso siempre tendría que estar por delante. Claro, porque ¿qué se encuentra una persona que decide ser vegetariano cuando habla con el médico? Supongo que el médico lo que hace es recalcar las carencias nutricionales que entiende que existen en esta opción porque es la formación que ha tenido, ¿no? Supongo. Sí, y sobre todo porque no es su especialidad. Porque el médico es médico, no es nutricionista. Igual que se dan consejos obsoletos en temas de salud cardiovascular, en diabetes, etc., se dan consejos obsoletos porque les falta esa figura y porque bastante tienen los médicos con formarse en lo suyo como para formarse en cosas que son de otro profesional. Pues bueno, los prejuicios que suele haber siempre es bueno, pues vas a tener anemia cuando sabemos que la población vegetariana tiene la misma prevalencia de anemia que la población general, la preocupación por las proteínas o por cosas mucho más absurdas que me he podido encontrar. Cuando en realidad el consejo de dieta saludable es muy sencillo y el médico de cabecera a un vegetariano sano que no tiene ninguna otra enfermedad, básicamente la principal precaución que podría tener es cuando le hace una analítica de rutina vigilarlo en los niveles de B12 con la analítica que toca, que muchas veces la analítica no es del todo fiable en los sistemas que usamos, pero bueno, eso ya es muy largo. Tampoco haría falta más. Luego me llama la atención que esto es un tema que tampoco queda, pues eso, digamos, no es puramente de ser vegetariano no serlo, pero me llama la atención que luego en los hospitales pues no solo se sirven alimentos de origen animal como hábito, sino que es habitual el tema de las harinas refinadas, los azúcares, alimentos con aditivos, es decir, que tampoco cuando uno tiene que estar en el hospital tampoco, bueno, que llama la atención el tipo de alimentación que uno puede recibir allí también, ¿no? Sí, el tema de las dietas hospitalarias va para mucho. Muchas veces la hostelería hospitalaria la llevan empresas externas, es una subcontrata en la que prima el gastar poco por encima de la adecuidad nutricional de esos menús. Eso lo sumamos a que no suele haber dietistas nutricionistas en planta, que los dietistas de cocina que pertenecen a la empresa de catering tienen un margen de maniobra escasísimo, no suelen ser ellos los que deciden los menús, y eso se basa sobre todo en temas económicos. Es verdad que muchos hospitales, no todos, pero muchos tienen el menú vegetariano o el menú étnico, que es un menú sin productos de origen animal, que usan tanto para personas vegetarianas como para personas, por ejemplo, musulmanas, que piden dieta halal o kosher, y cuando no tienen halal o kosher, pues les dan el menú vegetariano que no lleva carne o que no sea halal, ¿no? En donde siempre lo podemos pedir, y muchos hospitales lo tienen. Otra cosa es que sea un menú saludable, pero ese problema no es solo el menú vegetariano, sino como tú decías, a nivel global. Entonces sí, ahí hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo mucho trabajo de que el control no sea de la misma empresa de catering, y de que no primen los criterios económicos por encima de los criterios de salud en un hospital. Pero bueno, seguimos luchando con ello. Sí. Bueno, Lucía, ahí podemos esperar un Conciencia 3, un Vegetarianos Conciencia 3. Ya nos suena tan bien, ¿no?, como Conciencia 3. Sí, ahí habrá que darle una vuelta. Claro. Pues no lo sé, la verdad, no me atrevo a decirlo. Yo, bueno, espero, si este libro funciona y le gusta a la gente, pues espero poder seguir haciendo otros, pero de momento no está en el horno todavía. este acaba de salir, y de momento no lo sé, pero bueno, yo soy optimista, y espero que sí, que se pueda. Bueno, bien, pues estaremos atentos, y mientras tanto, pues tenemos este Vegetarianos Concienciados, que es un manual casi imprescindible para saber cómo llevar el día a día siendo vegetariano. Ha sido un placer, Lucía, pues estamos en contacto. El placer ha sido mío, muchas gracias. Gracias.